¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Ya estoy un poco triste porque aunque no lo parezca, ya tengo 40 años y todavía no tengo nombre. Se lo he pedido un montón de veces a mis perros, pero no me hacen caso. ¡Ya está bien! ¡Basta! Por favor, enviar vuestras propuestas y ayudarme a encontrar un nombre antes de que termine el verano. De esta manera podréis ganar una semana de vacaciones en una móvil hub el año que viene. ¡Rápido! Necesito vuestros e-mails a esta dirección. ¡Adiós! ¡Adiós!